bueno gente estamos aquí esperando la tienda que ya no hay ni siquiera contador no se sabe cuándo va a cambiar la tienda pero bueno supongo que va a cambiar pronto vamos a ver qué es lo que sale la tienda siempre grabó mi reacción por si es algo bueno pero eliminando este vídeo código guillén ante todo lo que salga seguramente no salga nada ni bueno ni nada porque es que piquen es así últimamente en las tiendas vamos a ver cuidado no vaya a cambiar ojojojo a ver cómo ha salido travis míralo travisco ha regresado what the fuck mira esto ya que real nada esto es un sueño como castro ya míralo código guillén ante todo 4 obviamente esto es una broma xd mi reacción no creo que sea así xd pero bueno por lo menos una buena noticia para contaros de que travisco te está actualizado y es un nuevo vídeo que no lo había encontrado antes pero aquí lo estáis viendo vaya reacción xd aquí lo estáis viendo y pues bueno travisco te está actualizado gg no ha salido hoy pero seguramente salga pronto porque está actualizado y esta es la nueva tienda que lo estáis viendo así que bueno bye nos vemos y os lo habéis creído seguramente no bueno lo mejor antes de entrar en el vídeo quién sabe a lo mejor bye